Música Buenos días amigos y amigas televidentes sean bienvenidos a su programa Hablemos un Rato. Es un gusto para nosotras y todo el equipo de producción compartir esta media hora de sábado. Le saluda Katherine Estrada. Buenos días Cristabel. Buenos días Katherine, buenos días a usted que nos acompaña. Le saluda Cristabel Alvarado y esperamos que el programa que hemos preparado durante toda esta semana le sea de su agrado pero además que sea de tanto aprendizaje como lo ha sido para nosotros. En Hablemos un Rato decidimos abordar el tema del maltrato animal. La crueldad hacia los animales es el tratamiento que causa sufrimiento o daño a los animales por lo que este fin de semana evidenciaremos las diferentes manifestaciones de maltrato animal. Conoceremos historias donde les presentaremos cuáles son los cuidos y tratamientos que merecen los animales domésticos y abordaremos la ley 747, ley de protección y bienestar animal. Hoy conoceremos la historia de Coda, un perrito rescatado en carazo que espera del amor y protección de una familia. También estaremos profundizando sobre maltrato animal a través de una entrevista y conoceremos la bonita historia de Teresita Caballero quien ama y atiende a sus animalitos tal cual estos fueran sus hijos. De igual manera Cristabel tendremos una entrevista donde conoceremos cuáles son los animales domésticos que podemos tener en nuestros hogares y por qué no es recomendado tener animales exóticos. Pero iniciemos el programa del día de hoy con la siguiente producción. Él es Coda, lo están preparando como todas las tardes para ir de paseo, pero que en este caso también le ayuda como terapia de rehabilitación, pues fue víctima de un accidente de tránsito que lo dejó con discapacidad motora. Según nos comentó la muchacha y los vecinos pues fue accidentado por un taxi y simplemente ahí pasó la tarde, no se sabe cómo él logró subirse la acera. Él estaba tirado, estaba completamente paralizado del dolor. Se le revisó este rápidamente, se veía herida visible, pero nos dimos cuenta que no, que todo estaba internamente, sobre todo el daño en la columna. Alejandra Celedón fundó hace dos años Acción Pro Animal de Iriamba, un grupo de personas que ayuda a proteger a los animales que se encuentran vulnerables o sufren maltrato. En el rescate de Coda se solidarizaron varios amigos que hasta la fecha se han vuelto indispensable en el tratamiento de este canino. Entre ellos está Don Gamaliet, quien nos comenta un poco más de este rescate. Sentí pena por él y sentí su dolor. Inmediatamente buscamos saber ayuda, que nos colaboraran a cargarlo, transportarlo en alguna camilla improvisada, pero no fue posible. No tuvimos miedo frente a que nos dijeron que era un perro bravo. Estaba custodiado por otros canes, eran como cinco y al frente había como diez más, que era una manada. Y Coda es un perro grande, fuertísimo. No me mordió, no me gruñó, nada en absoluto, ¿verdad? Ni se defendió tampoco, se dejó llevar dos, tres, cuatro cuadras. Hasta que Alejandra ese mismo día contactara a un hogar temporal que pudiera quedarse con Coda mientras pasaba la noche. Abigail Novoa les abrió las puertas de su casa y desde esa noche hasta esta fecha está cuidando de Coda mientras una familia lo adopte. En mi casa ya habíamos albergado a otros perritos, como ya había dicho Alejandra, ya habíamos albergado a más de 20 cachorros apoyando a otra fundación. Entonces cuando Alejandra se abocó con nosotros no la pensamos ni dos veces y hablamos con nuestra mamá, mi hermana y yo, y decidimos pues desde ese momento darle hogar temporal a Coda por su condición. Pues porque, o sea, era muy difícil decir que no al verlo como estaba y pues porque realmente nos gusta apoyar con esto, apoyar a los animales. Esto fue una primera experiencia creo que para todos, especialmente para ellas, porque aunque bien habían prestado hogar temporal para otros perritos, en el caso de Coda, Humberto parapléjico era la primera vez. Y simplemente, o sea, comentando, hablando, este, más o menos comían a hacer los cuidados de ellos y ellas mismas se fueron dando cuenta de las necesidades que, de él. Entonces, y por medio de que nos comunicamos constantemente, ella siempre es medicina, lo que le hace falta, es estar pendiente de su comida, de las medicinas. Entonces, hemos estado en constante comunicación, de prácticamente todos los días. Aparte que nosotros, yo procuro visitarlo diario, más ahora que tienen la silla de ruedas, entonces procuramos sacarlo diario, entonces lo sacamos todos los días, entonces estamos pendientes constantemente de algún cambio, alguna mejoría. Y ellas son las que nos comentan todo. Abigail junto con Alejandra están satisfechas de la recuperación de Coda. No ha sido un 100%, pero sí se ve la mejoría y esperan logre estabilizarse con los cuidados y terapias que le ofrecen. Los cuidados de Coda son muy especiales. Por lo menos yo, para empezar, tiene que estar en una superficie que no sea como polvo, tierra, por lo que él parte del tiempo anda sin su silla de ruedas porque no es cómodo que él esté todo el día así. También necesita echarse y estar más cómodo. Entonces, no tiene que estar en una superficie como sucia porque le arrastra sus patitas y se cholla. Entonces, no puede estar así. Y estarlo chequeando a cada rato porque por su condición tiene continencia urinaria y también se hace mucho popó. Entonces, hay que estarlo limpiando. Y no podemos, o sea, no puedes cuidarse uno mucho tiempo porque él no puede estar en esa situación. Y hay que estarlo limpiando, cuidando y darle amor y cariño que es lo que realmente ellos más necesitan. Él, sin duda alguna, ha mejorado bastante. Incluso el hecho de andar en la silla de ruedas le ha servido de terapia, de fisioterapia, porque eso lo ha hecho mover sus patitas que en un principio no había ningún tipo de sensibilidad. Entonces, y de aquel tiempo para acá, y más los ejercicios de la silla de ruedas, acercarlo a caminar, que él se ande de expresión de un lado para otro, lo ha hecho de que él tenga más movimiento. Nos dimos cuenta de que era un perrito súper cariñoso, mimado, que le encanta tener apensiones. Y entonces mejoró en cuanto a su forma de ser y en cuanto a su problema. No queremos que la gente piense de que al tener un perrito parapléjico como la condición de coda requiera completamente, o sea, estar sacrificado, estar pendiente de él, no es tan así. Simplemente vos lo limpias, le pensas que tenés que limpiarlo porque se ensucia, claro, verle su herida, pero bien, se lo pueden dejar ahí, él se acopla al ambiente que vos le des y nosotros procuramos de que la gente abra un poco más la mente, esté abierta a adoptar este tipo de animalitos que no le hace ninguna diferencia al resto de los perritos. Entonces, procurar no discriminarlo porque no puede caminar, porque, como te digo, él al igual que Naga, que Pinita, es igual a ellos. Ellos no notan esa discapacidad de que no puede manejar sus patitas, sino de que ellos se adaptan al ambiente que vos le vayas a dar. Y la discapacidad está más que todo en las personas, en la mente de ellas, en la manera de pensar. Entonces, queremos que la gente sepa eso, de que no se cierre la oportunidad de darle un hogar a este perrito, o incluso ellos mismos darse la oportunidad de lo que es tener un perrito de texto. Entonces, es lo que queremos que la gente sepa, sepa, y no se cierre a esa idea. Al igual que otros canes, Coda es un perro con las mismas energías y necesidad de compartir. Espera por un hogar que lo adopte. Y es que tener un perro de mascota tiene un gran significado. El amor y la dulzura que pueden darnos son suficientes para cambiar un pesado día. A pesar que no pueden hablar, una simple actitud de ellos pueden darnos a entender su cariño, cuidado y nobleza. Es momento de nuestra primera pausa comercial, pero al regresar estaremos presentándole una entrevista en la que hablaremos más sobre el maltrato animal, qué es y quiénes ejercen el maltrato animal.